La Cámara de Comercio, Industria, Turismo de los cantones de la zona sur impulsa una estrategia en conjunto con el Instituto Costalicense de Turismo, con el fin de mejorar la atención en cinco de los cantones de la región brunca. Por esa razón, durante esta semana se brindarán una serie de capacitaciones. El 13 de febrero estarán a las 9 de la mañana en la biblioteca del recinto de la Universidad de Costa Rica en Golfito y a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Puerto Quiménez. El 14 de febrero estarán a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura en Cotobrus y a partir de las 2 de la tarde en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Un día después en la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Osa a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde en un restaurante conocido como La Moderna en Ciudad Neili. Por octubre está una conglomeración entre cámaras y asociaciones como cooperativas y la Municipalidad de Osa. Somos los cinco cantones del sur trabajando para impulsar el turismo. Turibrus en Cotobrus, Municipalidad de Osa en Osa, Cámara de Turismo de Buenos Aires, Cadeco, que es nuestra cámara, y la Cámara de Turismo de Golfito. Entonces en conjunto con el ICT vamos a impulsar lo que se llama el turismo wellness o el turismo bienestar, que es una estrategia nacional y que el ICT nos ha propuesto darnos una inducción en cada cantón a los empresarios, hoteleros, espacios, centros que podrían ser potenciales en desarrollarlo y poder comenzar a trabajar esto a nivel regional. La intención es desarrollar la estrategia de turismo de bienestar en armonía con el ambiente. La idea es explicarle los conceptos, que es el turismo wellness, como se puede certificar con el ICT, que requerimientos hay que tener, que digamos servicios entran en el servicio wellness o bienestar. Entonces es una charla de unas dos horas, que es informativa, que es para irnos introduciendo y que considero que va a ser muy provechoso para todos los que vayan a participar. La cámara coordina con el ICT para tener el turismo como una opción importante de desarrollo. Con el ICT hemos trabajado otros temas, como el tema de apoyo de cámaras, el tema de apoyo de desarrollo. La idea es seguir fortaleciendo, seguir poniendo el tema turístico como un motor de desarrollo entre tantos que tiene la zona sur. En nuestra página de Facebook se busca decir, Cadeco, Cantones del Sur. Ahí están todas las publicaciones de donde va a ser cada lugar. Arrancamos el martes en Hulfito y Puerto Jiménez, el miércoles 14 en San Vito y Buenos Aires y cerramos el jueves 15 en Osa y en Corredores. De igual manera, el WhatsApp 8521-6162 nos escriben, nos interesa cuál es el interés del cantón y ahí los vamos dirigiendo a cada cantón para que puedan estar porque sí es una actividad gratuita. Es importante decir esto es una actividad gratuita, pero hay cupo limitado por el tema de logística, entonces para que se puedan inscribir y puedan participar y sacar el máximo provecho. La actividad es gratuita, pero el cupo es limitado.